¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? Aquí 3 en otro nuevo video. Pues bueno chicos, como ven hace poco, bueno, no hace poco, ayer exactamente subí un video de Mega Man X. Pero no sé si les guste que suba algún otro juego. Se ve un poquito mal, ahorita he estado haciendo unas pruebas de grabación, pero se ve un poquito mal el juego. No sé si lo reconozcan, muchos tal vez sí, o tal vez no. The house of the dead, claro que sí. Ustedes me dicen si lo quieren que lo juegue y lo suba al canal. No soy muy experto en esto, lo voy a dejar tantito para que se escuche más luego. No soy un experto en esto, pero si ven tantito, pues tal vez pueda mejorar la calidad del video y alguna otra cosa. Nomás ustedes díganme si lo quieren en el canal o quieren más bien. Yo, lo que ustedes digan, estoy a hacer. De hecho es que le quiero dar un respiro muy bien, porque ya que el canal está hecho de puro muy bien y no me he concentrado ya no sé. Ustedes me dicen si quieren que lo suba o no al canal. Pues esta es una pequeña parte, una pequeña demostración de este cuadro en vivo. Aquí como lo estoy grabando, así se está jugando todavía. Ustedes me dicen si quieren que lo suba o no. Ok, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado una parte. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.